Muchas gracias a todos por estar aquí y que yo tengo cariño especial para toda la gente que trabaja en la prensa, agradeciéndoles de verdad esa conexión que hacen ustedes con los artistas y el público. Y estoy muy contenta porque el día de hoy se estrena un videoclip de la canción Que Bello en Cumbia Urbana y el lugar donde lo hicimos fue en Celestum, en un hotel que se llama Shishim, que está en medio de la selva, literalmente en medio de la selva, una cosa preciosísima, con un mar inmensamente maravilloso y Yucatán tiene cosas muy hermosas que nos regala y que podemos disfrutar y nosotros los artistas haciendo videos en esos lugares tan lindos. Así que esta noche a través de YouTube tendremos el estreno de este videoclip Que Bello en Cumbia Urbana y el tema se estrena mañana, viernes 5 en todas las plataformas musicales y vamos a tener la oportunidad de bailar un cabello muy sensual porque la Cumbia Urbana pues es muy sensual, así que ojalá les guste. Margarita, tenemos algunas preguntas, si quieres estar leyendo. Los medios previamente nos enviaron algunas preguntas, entonces hemos hecho como una selección porque muchas se repetían. La primera es de Jorge Santamaría de Musicalmente Hablando. Dice, después de la experiencia de haber escrito su libro, ¿planea alguna videoserie? Uy, Jorge, sería maravilloso hacer una videoserie. La verdad que mi vida es una vida como de novela, como la es la vida de todos. Todos tenemos nuestro cuento que contar, pero este libro es un libro tan maravilloso, tan bonito, tan positivo, tan... Trae todas las cosas difíciles que pasé para llegar donde estoy, pero más que todo es un libro positivo. Yo siempre he sido una mujer muy positiva y este libro que escribí con toda mi alma, es que nunca creí que iba a escribir un libro tan grande porque son 250 páginas. Tenía mucho que contar y yo creo que estoy esperando que venga la musa para escribir el segundo libro porque tengo otras cosas más que contar. Me encantaría que alguna compañera se interesara en esta historia y que me contara, y que lo contara en una videoserie, me encantaría. Juan Carlos Gamboa de Banda Max Digital pregunta, ¿en estos tiempos de unión en la música, con qué exponentes del regional mexicano podría armarse alguna futura colaboración? Ay, Dios mío, Juan, bueno, este, no sé con el que se dé. Hace poco hicimos un video con Pepe Aguilar y la verdad fue una experiencia muy bonita para él y para mí desde la azotea que tiene su programa en YouTube y la verdad fue una experiencia muy bonita. Él es un gran, gran, gran artista mexicano al que yo admiro con toda mi alma y pues sí, me dio mucho gusto hacerlo. Pero de verdad que con el que se deje, primero que llame, como dice, tendrán dos por uno. Paco Rodríguez de Mega Guadalajara pregunta, ¿de dónde surge la idea de lanzar este ícono musical en cumbia urbana? Mira, la verdad, porque yo soy una mujer muy transparente, la verdad es que mis canciones de pronto fueron grabadas por otros grupos, a dueto con otros artistas y yo me quedé como esperando a ver qué, entonces ahora qué hago yo y se me ocurrió hacer cumbia urbana, ¿por qué no? Para poder entrar en los corazones de las nuevas generaciones, para que aprendan las canciones que oyen sus papás, pero pues con sus sonidos. Entonces lo logramos, lo logramos con un productor que se llama Yanko Gómez, que está en Miami, que es un gran amigo y que me ha hecho varios discos. Y lo hicimos con él, estas cumbias urbanas que quedaron padrísimas, todavía, o sea, todavía vamos por el segundo apenas. Van a ver que hay muchísimas más sorpresas más adelante. Oscar Pérez de Access Puebla dice, La cantante María León, cuando estuvo en Playa Limbo, te rendía tributo con el tema Qué Bello. ¿Te gustaría realizar alguna colaboración con ella ahora en esta apuesta por el género cumbia urbana? Bueno, realmente ya hicimos un dueto, no sé cuándo lo va a sacar, pero ya hice un dueto con María León, por supuesto que sí. Además me sentí súper honrada de que ella me hubiera hecho el favor de grabar Qué Bello y pues le quedó lindísima porque es una mujerona que canta hermosísima y aparte está bellísima. Y después yo fui a ver a su obra y está espectacular. Martín Campos de Sabrosita pregunta, Este nuevo impulso que está teniendo la cumbia en México y todas las fusiones que han surgido para refrescar el género hace pensar que estamos ante una nueva época de oro del género tropical. ¿Cómo lo aprovechó la Margarita? ¿Será próximamente tengamos algún material o colaboraciones? Mira, tengo la gran fortuna de tener y estar cumpliendo 40 años de carrera. Y en esos 40 años pues hemos hecho un montón de cosas. Hay, hemos hecho muchas, yo he sido colaboradora con muchos artistas. No he hecho yo mi disco de colaboraciones, pero sí lo pienso hacer. Por supuesto que sí. Y sí, ojalá, y Dios quisiera que esta fuera una nueva ola de la música tropical. Ojalá. Beto Franco pregunta, ¿Cómo te sientes con este cambio a cumbia urbana? Mira Beto, la cumbia urbana está hace mucho tiempo, no es nueva. Hace mucho tiempo existe este ritmo de cumbia urbana. Me siento muy cómoda. La verdad es que son ritmos muy ricos. Entonces, lo que no me gustaba a mí era que al principio empezaron a hacer la cumbia urbana, como el reggaetón y todo esto con letras que no nutrían el espíritu de nadie, ¿me entiendes? Entonces, no me gustaba, pero ya empezaron a sacar canciones bonitas y dije, este es mi tiempo y por eso estoy grabándolas. De Nitsi Magaña, de CB Nota, dice, ¿Qué tan difícil ha sido trabajar y llegar al público en medio de la pandemia? ¿Y qué implica sacar nuevo material teniendo al público en esta situación? Mira, la pandemia nos tiene parados a todos, sobre todo a los artistas, que somos la gente que reúne gente. Y sabemos que en esta pandemia no se puede reunir la gente, entonces espero que esto no dure mucho. Ya llegó la vacuna, ya tenemos una esperanza de que nos volvamos a reactivar los artistas. Ha sido muy difícil porque no es nada más nosotros los que trabajamos en esto, sino también está el staff técnico, está todo el equipo que maneja. Y que hay detrás de un artista todo un staff, toda una comunidad y de familias que viven del artista. Entonces, por ese lado, pues estamos muy tristes porque ha sido muy difícil para el artista sostener los sueldos de toda esta gente que trabaja. Conmigo, por ejemplo, trabaja en 80, entonces, bueno, ya nos traen así, mira. Pero yo tengo la esperanza, yo siempre soy una mujer muy, muy, tengo muchas ilusiones, soy muy positiva y espero en Dios de que esto, así como empezó, se termine. Adilén Salazar del Aviso Magazine pregunta, ¿cómo ha sido Reinventarse y quiénes son las piezas claves para esto? Ok, Reinventarse es chévere, yo siempre lo he hecho, siempre he estado reinventándome en ritmos, he apostado por muchas cosas. Por ejemplo, en este momento, en este momento estoy con mi grupo, digamos que se llama Orquesta, pero experimenté con, yo fui creo la primera que hizo la cumbia aquí en México, cumbia sinfónica. Este, he hecho Big Bang, me he reinventado con miles y miles de cosas dentro de estas canciones, he hecho la cumbia vieja, la nueva, la mediana, 40 años son muchos y sí se hacen, se hacen muchas cosas. Por ejemplo, como cuando hice el cumbia con Caló, que se llama La Colegiala, este, que también fue muy padre hacer este rato con ellos, que tengo muchos recuerdos muy bonitos. Entonces, de haber el cumbia que luego se llamó Reggaetón hace 10 años de esta canción y, este, y pues fíjate que me he estado reinventando cada vez, cada vez me reinvento, porque si no, pues entonces nos volvemos viejos y mírame. Cristian Navarrete pregunta, Margarita, nos encanta que no tengas miedo a las nuevas tendencias. Nominada a la mejor TikToker del año, ¿qué es lo que más te motiva a unirte a estos nuevos conceptos que sin duda también están hechos para ti? Fíjate que, esta idea me la dio mi hija, que es la que maneja mis redes, me dijo, mamá, haz un TikTok, y yo empecé a hacer TikToks y me parecieron tan increíblemente graciosos, que dije yo, que esto es lo mío, porque la verdad es que siempre he sido una persona que me gusta reírme y sobre todo reírme de mí misma. Entonces me encanta verme cuando hago TikToks, cuando imito la voz de otras personas, o cuando hago lip syncs y me quedan bien, me muero de la risa. Yo la verdad es que se me hace que esta aplicación es una aplicación para todas las edades, aunque los jóvenes decían que nada más era de ellos. Y resultamos a los viejitos haciendo TikToks y a los jóvenes les encantó. Entonces yo estoy muy contenta y además sorprendidísima de estar nominada como la mejor TikToker. Esa es una cosa que me da mucha risa, pero me da risa de alegría, ¿no? De emoción. Víctor Arenas de Dereda Producciones, ¿tienes planeado realizar algún otro streaming para este 2021? Ay, Dios mío. A ver, no es fácil hacer streaming. O sea, no piensen que es como hacer un programa de televisión y ya está. O sea, se necesita mucho equipo, se necesita invertir dinero. Yo creo que estamos viviendo hoy en día una crisis muy difícil a nivel económico y a nivel social y a nivel de salud. Y pues hacer streaming, todos hicimos un streaming, pero no vimos como muchos resultados en ese sentido. Yo creo que la gente cuando ya de verdad ya esté desesperada sin música, pues vamos a tener que grabar otro. Porque ya hice uno para el 31 de diciembre que quedó tan bonito, quedó tan hermoso, tan, 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 tan hermoso, tan emotivo. Porque también nosotros hemos perdido gente dentro de nuestros músicos y en esta pandemia perdimos un compañero. Y la verdad fue bien padre podernos unir de nuevo el 31 de diciembre y hacer el espectáculo sin público, que también se siente muy raro. Bueno, pero bueno, uno piensa que del otro lado de la cámara está la gente contenta y está bailando. A pesar de todo, porque a pesar de todo, la tristeza, a pesar de todos los que han perdido a sus familiares para quien envío un abrazo bien fuerte, a pesar de todos los que están enfermos en este momento, hay que tener esperanza y hay que tener ilusión. Que sí, que hagamos otro y a ver qué pasa. Raúl Alfaro de Conecta Pachuca dice, ¿tendremos nuevas versiones de todos los clásicos y grandes exitos que ha tenido Margarita? Raúl Alfaro de Conecta Pachuca dice, ¿tendremos nuevas versiones de todos los clásicos y grandes exitos que han perdido en este momento? Pues ahí está, que sí. Claro que sí, vamos a tener más. Vamos a ir lanzando, procurando lanzarlos cada mes, por lo menos mes y medio. Entre mes, mes y medio, porque no está tan fácil. Ya ves que no podemos salir y entonces yo quiero hacer videos en donde sea al aire libre y tampoco está tan fácil eso, ¿no? Pero sí vamos a tratar de sacar, por lo menos la canción. Los videoclips no se los prometo de todas, pero por lo menos la canción sí vamos a sacarla cada mes. Emanuel Zagón de Televisa pregunta, ¿en un mundo musical tan cambiante cree importante la fusión de géneros musicales en una canción? Yo creo que es muy importante hacer fusiones, porque eso es como reinventarse, como darle un refresco al público de cosas nuevas. Por ejemplo, la cumbia es un ritmo, es como la mamá de todos los ritmos. Entonces, porque se puede unir con cualquier cosa que tú le pongas, se puede unir. Se puede hacer con salsa, se puede hacer con reggaetón, se puede hacer en cumbia urbana, se puede hacer en merengue, se puede hacer en muchos ritmos. Por ejemplo, Sin Fronteras es un disco que tengo que fue una mezcla de ritmos maravillosos, tropicales, todo. Había cumbia, salsa, un poco de merengue. Ese disco lo grabamos en el 2015. Rafael Ochoa para el Heraldo de Chihuahua. ¿Cómo visualizas tu regreso en los conciertos presenciales cuando den luz verde para los espectáculos? Creo que voy a llorar. Pero de felicidad, por supuesto que voy a llorar de felicidad. Todos queremos que esto ya se acabe, pero no nada más por empezar a trabajar, sino por tener la oportunidad de que todo el mundo se abrace otra vez. Eso es algo que nos hace falta más a los artistas que somos hipersensibles. Y sí, por supuesto que tenemos muchas ganas de que esto regrese. Y que yo voy a llorar de felicidad cuando tenga el público enfrente de mí. Adrián González de Televisa Guadalajara pregunta, tú cantaste con don Armando Manzanero. ¿Hay alguna composición de él que pienses hacer cumbia? ¿Qué enseñanzas te dejó don Armando? Mira, hace poquito grabamos una canción, hace menos de un año. Vine yo a Mérida y grabé una canción con él, una canción inédita que no sé cuándo la van a sacar, pero pues la grabé ahí, está grabada. Hice lo de la mujer de Manzanero. Y sí me gustaría ser una cumbia de Manzanero, pero hay que buscar la canción, porque en esas estábamos cuando, cuando pues se nos fue a hacer sus canciones allá arriba. Estábamos escogiendo canciones para hacer un disco. Bueno, no sé Dios ni modo, pues estoy muy triste por eso y estoy muy triste porque él ya no está junto a nosotros como persona, pero sí sabemos que su espíritu siempre quedará aquí, su voz, sus canciones, y ojalá algún día pueda hacer alguna cumbia de él. Porque sí hay cumbias de él. Él tiene cumbias compuestas. Cari Alejandre, Alejandre para Televisa. Margarita, ¿qué retos has enfrentado al incursionar al género urbano? Ay, mi madre, qué pregunta tan buena. Ay, Dios mío. Yo creo que todos los retos, mira, para empezar, este, es muy diferente a la cumbia. O sea, ahí está la cumbia, pero es muy diferente. Trae unos sonidos muy distintos, muy actuales, porque estamos mezclando la cumbia con lo urbano. Y el reto más grande que tengo yo en este momento es que ser aceptada por las nuevas generaciones. Ese es mi reto más grande. Por último, Mayra Alcalá de Videorrol la pregunta, ¿qué es lo más bello que le ha pasado a Margarita? ¿Qué es lo más bello que me ha pasado? Ay, Dios. Yo creo que decidir, creo que lo más lindo que me ha pasado en la vida es decidir venir a este país. Y en este país, sin saber qué me esperaba, vine con muchas ilusiones y por eso no las pierdo nunca. Vine con muchas ilusiones y mis ilusiones fueron cumplidas. Así que yo estoy, creo que ha sido el día más feliz de mi vida. El día que tomé la decisión de dejar todo para venir a México a hacer mi música. Yo creo que no me equivoqué, creo que he recibido más cariño del que yo merezco, pero sí el cariño que necesito. Porque sí, sí necesito mucho cariño de ustedes. Necesito que México me diga sí siempre. Con esa finalizamos la sesión de preguntas y respuestas. No sé si gustes añadir algo más Margarita para finalizar ya la conferencia. Claro que sí, por supuesto que sí. Darles un agradecimiento y reiterando el cariño que les tengo a todos los medios de comunicación. Gracias por comunicarse, gracias por preguntar, gracias por interesarse en las cosas que hacemos los artistas. Y a nombre de todos ellos yo les doy las gracias. Les doy las gracias porque ustedes son el conducto para llegar al público. Y gracias a ustedes llegamos a mucha gente. Por esa razón yo les quiero mucho y porque siempre han sido muy respetuosos conmigo. Así que besos para ustedes y besos para todo el público. Y mucho cariño, mucha fe. No pierdan la fe, es muy importante no perder la fe. Y cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Gracias.